Este día queremos dar a conocer sobre un procedimiento que realizamos desde el día jueves 9 de enero en el sector de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero. En el sector de exportación de dicho aeropuerto se logró detectar dos porciones medianas de polvo blanquecino, el cual al realizarse la prueba de campo resultó positivo a droga cocaína. Producto de este procedimiento logramos ubicar a la persona que logró meter este producto al aeropuerto. Es un producto de encomiendas y se logró también el registro de dos inmuebles. En uno de ellos se logró la detención del señor Juan Francisco Bonilla Reyes, que es la persona que fue a dejar la encomienda al aeropuerto, y el registro de la compañía de la agencia Bonilla Express, esto en la localidad de Corinto, departamento de Morazán. Producto del registro se logró incautar una computadora laptop, tres teléfonos celulares, una balanza para medir gramos, y mucha documentación relacionada tanto a la agencia como al propietario. El propietario de esa agencia también es el ahora detenido acá atrás de mis espaldas. Hasta la fecha, a 11 días de haber iniciado el año, la División Antinarcóticos ha logrado la detención de 30 sujetos relacionados a droga. El producto que se incautó el día jueves tiene un peso de 314.5 gramos, equivalentes en el mercado a 7.906.53 dólares. Esta droga venía en medio de café, de café molido, tratando de burlar a nuestros caninos, pero no ha sido una inspección física que se realiza a la mayoría de encomiendas que se mandan.